No podrás creer que esta deliciosa, apetitosa y sublime hamburguesa la venden en un lugar de videojuegos. Volvamos a echar un vistazo a One Up. Esto es Hondo Comer, que comience el juego. Mi nombre es Liliana y este es One Up Video Games and Snacks. Para mí One Up es un lugar donde puedes convivir sanamente, te diviertes jugando y aparte tienes la parte de la comida. Y que es apto para todas las edades, no sé, de 7 años en adelante, cualquier persona que venga, hasta un abuelito, se la puede pasar muy bien. La hamburguesa la llevamos manejando del aniversario para acá, porque ya cumplimos un año, gracias a toda la gente que nos ha seguido apoyando. Es una hamburguesa de res con tocino, toda la preparación de la hamburguesa está hecha completamente aquí. Y obviamente pues todo el cariño que le ponemos a la hamburguesa, porque es la hamburguesa de aniversario, entonces la hacemos con todo el cariño para toda la gente. El fili es un sándwich como alargadito, como en forma de hot dog, va relleno de carne y queso. Y mejoramos el pan, metimos otro tipo de pan, un poquito más suavecito. Igual en el resto de los sándwiches también se modificó la parte del pan. Los boneless, antes teníamos como otra receta diferente, ahorita ya le mejoramos cosas a las boneless. Nosotros los preparamos desde cero y siguen estando muy ricos, o sea, la verdad. También tenemos los dedos de queso, el queso es de muy buena calidad, aquí lo empanizamos. Y la verdad están muy ricos, son fáciles de comer mientras están jugando, o sea, no hay razón para que no lo coman. Vamos a empezar a manejar los combos, que ya te incluyen la parte del juego, la comida y la bebida. Los cumpleaños es lo más padre, la verdad es que nos ha gustado, no era algo como que nosotros tuviéramos planeado en un inicio, pero les ha gustado mucho a la gente. Lo que más les interesa a las mamás cuando vienen y a los niños ya cuando están aquí, es la parte del juego y la parte de la convivencia, porque están todos mis amigos, todos los que yo quiero tener en mi cumpleaños, jugando en el mismo lugar, con toda la comodidad del mundo. Ustedes llegan aquí a One Up y ya nosotros nos encargamos de todo, de la comida, del juego. Nosotros aquí nos encargamos como de guiar el ritmo de la fiesta. La comida nosotros se las llevamos a las consolas, o sea, no es necesario que, hey niños, interrumpan el juego, vénganse a comer y luego ya. Realmente la única pausa que hacemos en los cumpleaños es para cantarles las mañanitas, tan tan. Mi nombre es Diego, yo celebré mi cumpleaños en One Up. Me lo pasé muy bien porque es una oportunidad de jugar X-Rocs mientras puedes jugar con tus amigos. La verdad es que estamos muy contentos porque, insisto, o sea, si llegamos hasta aquí, o sea, ha sido por la preferencia de la gente. La dirección es Boulevard Guadiana 212 Local C, Planta Alta, en frente de la Escuela de Idiomas de la UJ, arriba del Pollo Feliz. Si nos vas a buscar en Google, ubícanos como Zaguatova 212 Local C. O búscanos simplemente como One Up 1 UP y así aparecemos. Y si todo lo que viste y los videojuegos te gustaron, por favor, comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.